Esto pica un poquillo en las manos, ¿eh? Un poquito se pica, ¿eh? No, pero no queda nada bien ahora, rápido. No, no es por eso, para que no se me reparen. No sé si, no sé si. ¿Pero para el perrillo no le cortas ahora? ¿El que aquí? Atrás, el perrillo, los perrillos son atrás. Ah, pero aquí no, aquí no, aquí no le corto. ¿No? No, no, no. Porque entonces le pierde la fuerza. Como le corte, si el toro, si haciendo esto no apoyara, sería mejor. Incluso. Pero, no se le puede cortar. Como le cortemos ahí, esto se va, ¿eh? Recuerda que esto ahora cuando el toro se levante, entre que no tiene bado luego, por la anestesia y demás, va a apoyar todo el peso, la pata. Si tú le cortas y le haces un agujero aquí. Toma, un rato para operar la falta, ¿eh? Si, si, vamos, vamos a ponerle... Que se vea por aquí. ... ... ... ...